Segunda ¿Ah? ¡Ah! ¡Mi... mi mano! ¡Dios! ¡Ah! ¡Tontas rusas! ¡Oye! ¿Ah? ¡Déjame ayudarte! ¿Ah? ¿Hola? ¿Una niña? Um... ¿Hola? Un gusto conocerte Mi nombre es Izzy, estoy practicando para ser una gran doctora algún día Tienes que ser más cuidadoso con las flores, así te sentirás mejor Oh, bueno, un placer señorita Izzy, muchas gracias en serio Mi nombre es Alastor, vine aquí al pueblo con mi padre hace unos días Eres muy simpático, estoy seguro que seremos mejores amigos ¿En serio? ¿Conmigo? Yo nunca tuve un amigo antes Muchas gracias, seremos amigos de por vida, es una promesa Vaya, las damas de aquí sí que son inigualables ¿Te gustaría venir conmigo, dulzura? Hey Izzy, santo cielo, luces tan hermosa y radiante como siempre Gracias mi amado Thomas, ya casi tengo todo el dinero reunido Por fin nos podremos ir Excelente mi amada, te dije que todo estaría bien Muy pronto podremos irnos a formar una familia Muy pronto, mi dulce esposa Claro, muy pronto Iré a dar una caminata, volveré enseguida Diablos, la noticia del asesino serial misterioso no deja de rumorearse por todo el pueblo Es una locura, ¿quién podría ser tan desquiciado? ¿Un asesino serial dices? Suena algo exagerado querida Izzy Podría ser cualquier cosa De todas formas he estado investigando mucho sobre él y he encontrado varias pistas Suena interesante, le echaré una visita De todas formas, Izzy, ¿podría preguntarte algo? Alastor, si es sobre lo de la otra vez No estoy interesada en... en el amor contigo Me preguntaba si querías salir conmigo esta noche Por nuestro aniversario de conocernos Prometo que no será la gran cosa Solo saldremos a divertirnos No te preocupes, será una noche inolvidable Ah, bien, bien, solo esta noche Mañana tengo cosas que hacer Perfecto, iré a pasear mientras la noche aún es joven Quédate a esperarme, ¿bien? Mi sombra... Quiero que vigiles a ese hombre ¿Con qué de verdad estás aquí, eh? ¿Fisgonear es tu pasatiempo, enfermo? Era obvio que me estabas siguiendo desde hace un rato Vaya que tienes buen ojo, querido La verdad, no estabas mostrando signos de saber eso Pero lo que se debe de hacer, se debe de hacer ¿Qué? ¿Qué estás planeando? ¿Estás demente o qué? Tú sabes quién es el asesino del pueblo Tus reportes son demasiado sólidos Eres su ayudante o algo así, ¿verdad? Le diré a las autoridades Al parecer, no todos en este pueblo Son tan estúpidos como pensaba Casi siento lástima por ti Pero después de que corrompieras a Izzy Y la llenaras de falsas ilusiones e ideales No te puedo dejar con vida No quiero sonar grosero, pero Tendré que matarte Solo así podrás liberarte de tus pecados Como el querer convencer a Izzy que oyera contigo Solamente para acabar con su vida Una vez te aburrieses de ella ¿Cómo es que tú? No, no, espera Estás equivocado, amigo Ten piedad Déjame explicarlo No cambiaré de opinión Resistirse es inútil Alastor, ¿tú? Pero no te preocupes Después de todo Serás un excelente platillo para la cena de esta noche ¡Espera! Izzy está embarazada ¡Vete al infierno, desgraciado! Izzy, mi amor Perdóname Pero no podré volver Me robaste a la única mujer que me amaba ¡Que yo amaba! ¡Y la convirtiste en tu maldito juguete! Alastor ¿Pero qué hiciste? ¿Estás mal de la cabeza? Estabas malgastando tu vida en ese idiota, Izzy Sé lo que es mejor para ti, mi amada Soy más maduro que tú ¡Tú no estás a cargo de decidir por mí, Alastor! ¡Tú, maldito! Bien, ese animal retorcido y maligno se ha ido Para siempre Izzy, no hay de qué preocuparse Podemos ser felices ahora ¡No eres imbécil! ¡Púdrate en el infierno! ¿Pero qué? ¡No entiendes! ¡Siempre estuve de tu parte! ¡Ah! ¡Ah! Después de todo lo que hice por ti ¡Maldita! Preferiste matar al que te salvó la vida por una sabantija sin valor Todo este tiempo yo era la presa de mi propia vida Tengo que escapar Antes de que... ¡Ando ahí! ¡Policía! ¡Maldición! ¡No puedo morir así! Pero... ¿Cómo? ¡Por Dios! ¡Tan joven! ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué? ¡Ey! ¡Yo te conozco! Sí Reconocería esa mirada arrogante donde fuera Eras ese niño tan raro ¡Tch! ¡Resultaste ser como tu padre! ¡Un sucio asesino! ¡Soy una banda de monstruos! Terminé siendo una presa del cruel destino ¡Uno más del montón! ¡Me muero de ganas por ver cómo te pudres a las rejas de la prisión fenómeno! ¡Deja de reír! ¡Solamente mátenme de una vez! ¡Dispárenme ya! ¡Cerdos inmundos! ¡Si no lo hacen ahora! ¡Juro por Dios que dejaré este mundo pintado de rojo! ¡Comenzando por ustedes! ¡Aléjate de mí, demonio! ¡Dispáren! ¿Dónde estoy? ¿Estoy muerto? ¿Qué es este lugar? ¿Y por qué se me hace tan familiar? ¡Ay Dios! ¡Qué recuerdos! ¿En serio fue hace tanto tiempo? Me pregunto qué habrá sido de esa miserable ¡No importa! ¡No importa! De todas formas ya no necesito a nadie a mi lado En fin, querida sombra, alguna novedad ¡Oh! ¿Un hotel, dices? ¿Suena interesante? ¡Interesante! ¡Le echaré una visita! ¡Gracias! ¡No importa! Gracias por ver el video Gracias por ver el video